Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un rápido unboxing y demostración operativa de un plasma chinoso que ha de ser de una marca impronunciable, también de nombre impronunciable. A Francisco nos va a hacer aquí el honor de sacarlo gente. Vamos a verlo mientras yo les voy platicando. Este plasma es un plasma de arco piloto, quiere decir que no es necesario tocar el material para que inicie el arco. Se puede iniciar a unos escasos milímetros del material, no es de alta frecuencia tampoco, lo que es el arco. Y incluye la antorcha mecanizada para montarse en el CNC. ¿Qué más? Y bueno, esas dos cosas que les he dicho. Ah, incluye también puertos externos para conectarse directamente a una máquina CNC de plasma, ¿verdad? Entonces, esas tres cosas que les mencioné, que es de arco piloto, que no es de alta frecuencia y que trae puertos para conexión externa, es lo que se requiere para poder montarle en una máquina CNC de corte por plasma. Miren, aquí está el bicho de color así peligroso, trae ahí su regalobrecito de aire. Ahorita nos fijamos a ver cuántas libras debe de llevar. Miren, vamos a ver qué traemos acá enfrente. Traemos el post-time, miren cuánto tiempo quieren, este es para cuánto tiempo quieren que siga saliendo aire después de que acabe el corte. Los amperes. Esta es hasta 55 amperes. Pero bueno, son 55 amperes chinos, ¿verdad? Hay que ver a cuánto equivalen con los americanos. Con los americanos, acá atrás tenemos el regulador y traemos los dos puertos. Miren, este es el puerto para activarla remotamente y este es el puerto donde nos va a salir la señal de arco OK y el voltaje. El voltaje de esta máquina, gente, no trae divisor de voltaje, sale el voltaje real. Entonces en esta máquina va a haber que montar el PROM aquí un ladito. Porque para evitar problemas de alto voltaje en medio de la máquina o ir a sacar un arco de voltaje por ahí. ¿Cómo la ves, Francisco? ¿Qué te parece? El acabado está muy suave. Se ve peligroso, ¿verdad? Se ve más bonita que la Hyperton. Que la Hyperton, que es la XP-45, miren. Esta es la chinosa, miren, les voy a enseñar acá la Hyperton. Ya sé, miren, acá está la Hyperton y la XP-45. Esta es más o menos del mismo tamaño, pero... La más chica está. ¿Está más chica esta? Sí, ¿verdad? Y esta es de 55 amperes. Entonces viene también la antorcha Francisco. A ver, muéstranos, a ver qué fue lo que nos mandaron nuestros amigos chicos. Ahí trae una cosa adentro, a ver, sácatele, miren. Es el cable. A ver. Voy a conectar para encenderla remotamente. Esto está bien chido porque es el puro cable para... Este puro cable con el conector especial de Hyperton vale 130 dólares. Entonces, bueno, también para que se le uniera, el precio de esta máquina fue alrededor de... Entre 500 y 600 dólares, puesto en Estados Unidos. Yo vivo en la frontera y pido para que me llegue a Estados Unidos. Fue de ser como entre 500 y 600 dólares ya con la antorcha mecanizada. La Hyperton, la XP45, sale como en 3 mil dólares. Ya con la antorcha mecanizada como 3 mil 100, 3 mil 200. Porque la pura antorcha mecanizada de Hyperton cuesta 3 mil... No, cuesta 700 dólares la pura antorcha para CNC de Hyperton especializada. Miren, aquí les anda poniendo Francisco bonito lo que trae. Yo le pague 50 dólares más y me mandaron muchos consumibles. Entonces, en realidad es el precio de la máquina más 50 dólares. Traemos ahí la típica tierra chinosa, bien cortita, de un metro, ¿no? Esta no está tan corta. ¿Esa que es como de 3 metros? Sí, esta está más o menos. A ver, para lo que traen siempre. De medio metro la tierra. A ver, vamos a ver como de cuánto es. Yo mido un 80 y algo y estos son unos 2 metros y medio, creo. De 2 metros y medio, 3 metros, ¿verdad? Más o menos. Pues no está tan cortita. Traemos aquí una manguerita como de 8 milímetros, más o menos. Acá está sacando Francisco la antorcha de la bolsita. Enseñanos ahí el conector de la antorcha. No tengo idea de cómo se llama esta conexión. Europea, creo. ¿Pero cómo dices? Europea. Pero he visto que todas las antorchas chinosas usan este conector. Es como las máquinas de soldar, traen este mismo. Es el mismito. Sí, las de microalambio traen ese. Aplea, en Europea. Entonces, miren, pues es este conector. Y la antorcha, en las fotos, gente, se veía así bien chiquita. Y está mucho más grande, yo creo, que la de la... Sí, está más grande que la de la Hyperten. Acá lo podemos comparar. A ver. Ah, está igual. A ver. ¿Ves que están iguales? ¿El mismo es largo? Parece que sí. Oye, sí, es como una copia, ¿verdad? Yo creo que hasta los diámetros van a quedar para... Para con la misma herramienta sujetarlas las dos. A ver. Vámonos para acá para verla. A ver, desármate la antorcha, Francisco. A ver cómo... Cómo están los consumibles ahí. Pon atención para poder volver a armarla. Capuchoncito. Este... Este es el... El capuchón que llevan acá en el frente. Pues es una antorcha. Es muy parecido a todo lo de Hyperten. Ahí debe estar el electrodo. Fijiste, ¿te fijaste cómo iba ese? No, sé que lo podemos armar. A ver el electrodo si lo puedes sacar. El electrodo. Se me hace que aquí, a diferencia, se tiene que quitar con esto. Ah. Aquí se viene atornillado. Vuelve a atornillar a ver cómo. Bueno, vamos a armar aquí la antorcha de nuevo, gente. Y como les decía, me mandaron muchos repuestos. Porque pagué 50 dólares adicionales. Y me mandaron de los capuchones estos. Me mandaron algunos electrodos. Miren, ahí vienen. Ah. También vienen... Acá vienen más electrodos, miren. También viene el... Viene el conector. Es conector tipo aviador, miren. Para... Para conectarla al plasma. Pero no viene el cable. Viene el puro conector. Fíjate a ver la corriente. ¿Qué corriente trae? La clavija. No, no trae clavija. Miren, sí clavija. No trae clavija. La Gepartel tampoco trae. Igual. Traemos un reguladorcito. Miren, de aire. ¿Qué es esto? ¿Cómo de un cuarto? Pues nada. Es creo tres octavos. No, no estoy seguro. La verdad. Es la estándar que se usa en el aire. ¿Podremos usar el conector rápido? Creo que sí. Bueno. Vamos a... Así es como viene, gente. Vamos a conectarla rapidito. Y... Para verla. Que la ven ustedes funcionar. Y nosotros también. Este... Y ahí pues vamos a ver si jala. Porque acuérdense que todo producto chinoso hay que probarlo rapidito. Pero en cuanto llega. Vamos a... A proceder a ponerle rápidamente su clavija. Que es la que nosotros usamos aquí. Es una claveja de 220 volts. De tres puntas. Vamos a ponérsela. De volada. Pues miren. Este... Este es el manual que acompaña la... A la máquina esta de plasma. Es un manual que son como... Cinco hojas de máquinas. Y la neta pues está muy escueto. Trae así lo más básico. Pero no trae este... Velocidades de mecanizado ni nada. Este... El manual de Hyperten. Está como de este grueso. Y es un de hoja completa. Y viene mucho mucho más completo. Pero pues la pura antorcha mecanizada de Hyperten cuesta 700 dólares. 200 dólares más que esta máquina completa. Entonces pues... Por precios no podemos como que... Comprar muy bien. Pero vamos a ver. La maquinita ya está conectada. Allá es la corriente jefe. Gente. Vamos... Ya aprendió. Ahorita la probamos. Y pues vamos a conectarle la antorcha. El aire. Todo. Y vamos a hacer unos cortecitos de prueba. Así con la mano. A ver si jala. Aquí tenemos ya prendida la maquinita gente. Miren. Aquí nos está indicando los... Los PSI. Eso está fresón. La Hyperten no marca los PSI. Bueno pero la Hyperten. Vean un reguladorcito atrás. A nosotros le estamos mandando 80 PSI. Desde nuestro regulador Parker. Esos pues si son... Son reguladores de calidad. Allá le estamos mandando como 81 PSI. Y aquí marca 76. Estamos a 46 amperes. A uno le hemos conectado la... La antorcha. A dos tiempos miren. Vamos a armar la antorcha gente. Y vamos a hacer las primeras pruebas. Está Francisco conectando ese cable. El cual viene incluido con la máquina. Y al tocar manualmente esos dos cablecitos. La antorcha va a encender. Porque la antorcha que tenemos nosotros es la mecanizada. Miren. La que es para CNC. Y no trae gatillo. Entonces vamos a topar esos dos cables. Y al toparlos debería de... De encender. La apagamos ¿no? Pues si yo creo que... A ver si me la apago. Ahora si. Exartasela. ¿Qué sensación te transmite la... La antorcha y la maquinita Francisco? Se siente bien. Se siente bien hecha. No, se siente sin chapa ni... Ni que vaya a durar. Al nivel de la Hyperterm se siente. O si se siente más chinosa, plasticosa. A lo mejor poquito más... Sí, es decir, más plasticosa pero... Poquito más plásticos así. Se siente el protector del antorcha y cosas así. Se sienten un poquito más... Pues sí, más delgados. Más chinosos. Sí, sí. No, no están como aquel... Está chinosa gente la máquina pero no está chinosa así como de baja calidad. O sea, está chinosa bien. Para el precio la neta está muy bien hasta ahorita. A menos que no jale. Y pues a ver, vamos a aventarnos una... Una pruebita. Vamos a checar que tengamos todo. Necesitamos tierra. Aire ya tenemos. Antorcha. Tenemos aquí para la prueba gente. ¿Qué calibre es esto Francisco? Este es 14. Calibre 14. Y esto es 3.16. Y calibre 3.16. Vamos a hacer pruebita con... Con estos dos materiales a ver qué tal. La antorcha gente, esa no debe de tocar el material. Debe de pasar como unos 2 milímetros por encima del material. Entonces ahí Francisco va a hacer su mejor esfuerzo para mantenerla... Para mantenerla a la misma altura. Igual luego la vamos a probar con una CNC a ver qué tal va en CNC. Bueno miren acá estoy yo con los cablecitos gente miren. Estoy detrás del teléfono. Ahí va la primera prueba miren. Ahí los voy a juntar. A ver. Ahora no corto. ¿No corto nada? No dejen de 40. Si es que también esto soy yo verdadero. Si. Si no lo puse. Aquí no lo puse. Te faltan manos de CNC ahí wey. Esa prueba anterior gente la hicimos a 30 amperes. Ahora vamos a darle a 40. Ahí va. ¿Listo? Listo. Ahí va. Si. ¿Qué tal salió el agujerillo? ¿Qué tal salió el agujerillo? Así lo hizo. Dice rifón. Sí. Probamos con el más grueso o qué? Sí. Ese que viene gente es calibre. ¿Qué es ese Francisco? Este es de 316. Son 4. Casi 5 milímetros. 4. 316. Casi 5. Ahí va. ¿Listo? Sí. Bueno anda pues voy a dar una pruebita de 45. Ahí va. 1, 2, 3. ¿Ostras o qué? Ahí va otra. Otra 45. Una, 2, 3. A ver. ¿Cómo la sientes Francisco? Coméntale a la banda. Pues yo siento que corta bien. La verdad pues así con la mano. Estar bien siendo acá porque está difícil no. No va a quedar bien el corte pero. Se me hace que está funcionando bastante bien. Si corta fácil. Sí. Si mirara la Hyperten. Pues la verdad sí. Si no conociera. O sea si no hubiera usado otra. Por eso está diría. Bueno más yo digo que es lo mismo prácticamente. Estamos muy similar la sientes. No es que haya yo cortado mucho así manualmente con la Hyperten. Pero lo poco que corte pues realmente yo siento que fuera la misma. La misma igualita. A ver miren gente. Aquí vamos a ver lo que hizo. Este primer cortecito de acá fue con 30 amperes ¿verdad? Sí. 30. 30. Este. No. No este. No este fue con 30. Sí. Nosotros dos 35. Sí este fue con 30. No este es a 40 lo subimos. Este fue 30 que no alcanzó a perforar. Estos ya son a 40. Pero también tiene que ver con la velocidad que yo le di. Ah no. Sí claro. Ibas muy rápido aparte. Y luego este de acá. Este corte lo tenemos a 45. Que la neta sí se ve bien el cortecillo. O sea para estar a mano y mal hecho ¿verdad? Entonces pues miren la. Ah sabes qué. Apágala Francisco. Y vamos a ver cómo quedó el consumible. Vamos a revisar el consumible. A ver si se destrozó. ¿No sentiste que te topara en ningún momento? Sí. Dos o tres veces. Sí la topaste. A ver cómo quedó el capuchón. ¿Cómo lo ves? Pues se ve bien. Apúntalo acá en la cámara. No le he dado cuenta que tenga algún problema este. O sea que ya esté desgastado. Igual que. El electrodo no le. Igual que en la Hyperterm. No le veo que. El electrodo no le pasó casi nada. Y bueno la estamos usando a mano ¿verdad? Este no. No estamos haciendo el uso adecuado de ella. Pero para lo poquito que hicimos. Pues aguantó. Y eso que la maltratamos un poquito. Y los consumibles de estas son muy baratos. Nos toca gente probarla en la máquina CNC. Yo creo que la vamos a poner en la CNC chiquita. En la que hicimos en videos anteriores. Que es de media hoja. Coméntenos si quieren verla trabajando en conjunto en una mesa CNC. Ahí sí ya podemos darnos una buena idea de la calidad de corte. También otra cosa que se puede hacer. Es adaptarle a esta máquina una antorcha de Hyperterm. A ver que tal jala. Para usar los consumibles de Hyperterm. Póngannos aquí abajo en los comentarios gente. Si que les gustaría que hagamos. Preguntas a lo que quieran. Y pues nada gente. Suscríbanse al canal. Ya se la saben. Todas las suscripciones son muy muy importantes. Para canalitos chiquitos como este. Y pues este fue el review de. De la plasma chinosa marca Yea. Que pues ahorita por 500 dólares la neta está bien chida. Y nada gente. Suscríbanse. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!